Nueva doble de Ángela Aguilar Ángela Aguilar ha estado envuelta en muchas polémicas. En esta ocasión vuelve a estar en boca de todos y para fortuna de ella, no es para algo malo. Los usuarios de la plataforma TikTok viralizaron rápidamente un video en el cual una supuesta doble de Ángela se encontraba trabajando. Durante los últimos meses, Ángela ha estado en tendencias por todas las declaraciones y publicaciones que ha hecho. En esta ocasión la gente se encargó de difundir un video de una joven con mucho parecido a la cantante de Regional Mexicano. Hace unos días, una cuenta de redes sociales de una tienda que ofrece gran variedad de artículos subió un TikTok mostrando los productos que tienen a la venta, en especial los del piso 6, donde, por lo que se puede ver, se dedican a ofrecer accesorios de cocina. Sin embargo, el día de hoy no se volvieron virales los productos o sus precios, sino la vendedora que sale a cuadro. De inmediato los usuarios le encontraron un parecido con Ángela Aguilar y así lo hicieron saber en los comentarios. La trabajadora tiene mucho parecido físico con la artista, pero parece que esta versión de Ángela le cae mejor a las personas. Los comentarios que predominan la publicación son Hasta el momento, ni la integrante de la dinastía Aguilar, ni la vendedora en cuestión o la tienda se han pronunciado al respecto. Esta no es la primera vez que más de dos universos se unen. Hace tiempo otro usuario en redes sociales compartió un video de su amiga. Después de cortarse el cabello, le encontraron un gran parecido a Ángela, pero no se quedó ahí. Llevaron la broma a nivel arriba y decidió vestirse como la cantante para que se pareciera todavía más. En un futuro pueden iniciar su carrera, ya que demostró talento para cantar. Los últimos siete meses han sido muy complicados para Ángela Aguilar, pues durante todo este tiempo se ha mantenido entre las principales tendencias de redes sociales, tanto por sus controversias, declaraciones sobre sus raíces argentinas y estrellas de la industria musical, como por detalles en sus publicaciones. Por otro lado, la cantante se viralizó en redes sociales durante los últimos días por una inesperada declaración sobre la trayectoria del sol en México en el regional mexicano. Fuimos a Cuba, a donde grabamos un disco muy bonito de boleros. Me han puesto a cantar canciones muy difíciles y los boleros son muy complicados. La última persona que lo hizo fue Luis Miguel, y yo a Luis Miguel ni a los talones. Comentó La opinión de Ángela Aguilar desató controversia en redes sociales porque de cierta manera se comparó con el intérprete de La Chica del Biquini Azul. ¿Qué te parece la doble de Ángela Aguilar? Te leemos en los comentarios. Yo soy Iván Carrión y arroba Carrión FM y en todas partes. ¡Ponte exa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!